Comencemos a hablar de las renovaciones que ellas hizo de manera oficial, como lo dice Quique, y hasta cuándo se firmó cada jugador. Sabemos que Portilla fue hasta 2025, pero Schneider y John García no sabemos por cuánto tiempo renovaron contrato. Un abrazo, bienvenido. Sí, buenos días, un saludo cordial para todos. Tanto con Portilla como con Mena, el club hizo una compra de un porcentaje de sus derechos económicos y firmaron por tres años más, hasta el 2025 los dos. En el caso de García hicimos una renovación que teníamos anticipada por un año más, todo el 2023, y con una opción prioritaria para nosotros de poder ampliarlo todo el 2024. Entonces, yo creo que son jugadores que, si ustedes ven, tienen una línea que es lo que queremos mostrar nosotros el próximo año, y una línea de jugadores muy dinámicos, muy intensos, y queremos que el equipo un poco tenga que ser el próximo año. Quedan pendientes todavía algunos, no sé si ya se manejaron el caso de Vera, que tenemos entendido, pues se está manejando el caso de Marlon Torres, Adrián Ramos, Graterol, ¿estos cómo van? Bueno, en el caso de Vera, pues nosotros vamos muy adelantados en el tema. La idea que tenemos con él es también, digamos, hacer una compra de parte de sus derechos económicos y poder contar con él por tres años más. Creemos que es un jugador que tiene muchísimo potencial, y bueno, esperamos que esta negociación se pueda terminar en los próximos días. En el caso de Marlon y de Graterol, pues un poco es lo mismo, yo creo que eso no ha habido mayor modificación, más allá de la posición que ellos tienen, que en este momento no quieren sentarse a hablar de algún tipo de renovación, y bueno, siguen pues como en esa misma posición, y nosotros del club pues somos respetuosos de eso, y entendemos y le damos claridad en este momento a la necesidad que tenemos de poder contar con todos los jugadores para lo que va a ser la parte final de este torneo.